¿Qué pasa con el Millor? Yo no sé si Frank lo sabía o no O sea, no sé por qué Frank ha tallado De repente con el tema del Millor Porque le he escuchado decir algo de que estaba en toda la prensa Ah, mira, sí, Mundo Deportivo Mundo Deportivo O sea, ha salido en Mundo Deportivo, tío Ah, claro, culpa mía, culpa mía A ver, en Mundo Deportivo ha salido esta noticia Claro, es que le he escuchado a Frank como decir Ya estoy otra vez en los putos periódicos llamándome estafador Por tu puta culpa, ¿no? Y ya está aquí mi puto cameo Ya hemos empezado el directo Ya hemos empezado el puto directo El usuario Javi Oliveira Pero ¿cómo que el usuario? El puto rey del salseo O sea, ¿qué coño es esto? Javi sigue siendo simp de princesita Steven, ¿pero cómo que sigue siendo simp de princesita? Si acabo de empezar a hacerlo ayer Si acabo de empezar a hacerlo ayer No sé si habrá salido en algún sitio más, la verdad Pero es que el Millor es muy tonto, tío No sé si habrá salido en algún sitio más Pero a mí no me sale más, ¿vale? Pero es que es muy tonto Es que chabas que es muy tonto Yo, mira, en algunas ocasiones he intentado que no me caiga tan mal Y medio, ah, mira, mira Tomarme la risa Pero es que es muy tonto, tío Es que es muy tonto, muy tonto, muy tonto, muy tonto, tío Ya no creo que haga falta mucho contexto Lo estuvimos viendo el día antes, ¿vale? Creo que ayer mismo, ¿vale? Un clip en el que el Millor se pone a decir Que piensa que lo de Franco esta es una escameada Y que se ha escameado 200.000 pavos por la cara tranquilamente Porque como se junta con Dala Pues es un escamer Punto número uno Dala no es un escamer Punto número dos Si según tu regla de tres Entonces tú tendrías por ahí alguna foto Como la que tiene Goku, ¿no? Fuiste corriendo a pedirle una fotito a Goku O sea, verdad Es que la lógica del Millor es no tener lógica ¿Vale? La lógica del Millor es ser un puto simio Jugando al LOL en un escritorio Y soltar lo que va saliendo por su boca Porque no lo puede cagar Porque está sentado en la silla y no lo puede cagar Porque procesar no lo procesa ¿Vale? O sea, lo que él suelta Procesar no lo procesa A él se le ocurre a esa puta gilipolle Y ni siquiera piensa en quién tiene al lado él Y con quién se habla él Y con quién se junta él A tomar por culo, ¿vale? Y te dice al otro Te dice que el otro es un scammer Mientras que él está promocionando scams O sea, la puta polla el Millor La puta polla, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que ha dicho Frank Sobre esta tontería que ha dicho el Millor, ¿vale? Yo lo que he visto Porque he tenido que bajar por la escena Porque he entrado en el programa Bueno, en un programa del corazón De un amigo mío de Norteamérica Ahora vamos a relacionar un trozo, ¿vale? Y entonces esa parte no la vi Pero por lo visto en esa parte Pues estuvo explotando Frank Lo que sí llegué a ver Es que Frank le estaba pidiendo el teléfono a Gref Y diciéndole que llamara al Millor Y el Gref estaba intentando como No lo llames ahora Estábamos aquí en Twitch No se pueden decir cosas Algunas cosas que decís y demás, ¿vale? Pero bueno, se ve que ha habido movidas Vamos a ver primero la parte de Frank A ver, básicamente te dice Scammer Porque el Millor Porque odia a Dalas Y se lleva mal con Dalas Ya está Básicamente, sí Pero vamos a ver ¿Qué tiene que ver? O sea, el Millor ¿Por qué me llama Scammer? Es lo mismo que Deluxe El Millor le tiene Aquí la gente Como se creen tan hombres Por decir cosas Y me suda la polla Y no sé qué Y tú me sudas la polla Y eres un no sé cuánto Y tu amigo el Scammer Pero es que el Millor se cree hombre En una pantalla Porque luego el Shokas Se le plantó cara al Shokas Y le metió un corte Que agachó las orejas O sea, es que no se puede ir así por la vida, tío No se puede ir así por la puta vida, tío Ten respeto por la gente Ten respeto por una persona Que podría ser tu padre Ten respeto por una persona ¿Vale? Que ha tenido un puto programa de televisión Él solo Que se repite En 14 países Cada año Y cada puto año Tiene más audiencia Que tú en tus putas mierdas De streaming de scam Ten respeto por un tío Que ha sacado a sus tres hijos Y a uno de acogida Adelante Mientras que tenía A la mujer en la cárcel Y se levantaba a las 4 de la mañana Para ir a la cárcel Mientras que estaba luchando Con una leucemia Ten puto respeto, tío Que te ganan la vida Jugando al LOL Insultando a la gente Que casi te chapan el canal Por meterte con tu parienta Ten respeto Opina Con la boca limpia No con la boca llena de mierda, tío Ten puto respeto Oye, no me quiero lo del santuario Bueno, pues ya está Pues eres un poco tonto Eres un poco tonto Porque la misma mujer de Frank Cuesta Ha salido en los medios de comunicación Contando su versión Y puede tener Su punto de vista De que ella está bien o está mal Pero al final ha dicho lo mismo Que el santuario Lo tiene ya su nombre Y que le está pidiendo pasta a Frank Eres muy corto, tío Eres muy corto, coño Yo quiero saber En qué se basa Para llamarme Scammer Que me dé tres razones Para que públicamente Estén todos los periódicos Diciendo la gente otra vez Que soy un Scammer Yo quiero saberlo Porque eso No es normal Es decir Yo mañana digo Que se junta con Gente que le gustan Los niños pequeños Y sale un titular De que es un pedófilo Entonces Te puedes pelear Puedes decir cosas Pero por qué me llama Scammer a mí Porque tengo un amigo Que se llama Dallas Es decir Tú no tienes un amigo Que ha hecho nada malo en la vida Y por eso eres algo tú Aparte que yo no sé Pues de momento es amigo de Delos Que a Delos también lo acusan de cosas ¿No? Y Delos pues tendrá que Defenderse en la justicia Como está siendo Y a ver qué es lo que es ¿Vale? Pero él También va detrás de Cocu Pidiéndole fotitos a Cocu Y diciendo que lo de Cocu Es una randonada Yo no sé Dallas Qué condena tiene O en qué cárcel ha estado También que me lo pregunto Me lo pregunto Aquí llega un momento Que la cosa Bueno a ver Y Dallas me da igual Quita a Dallas de ahí Porque es que parece Que hay que meter a Dallas En todos los lados ¿Por qué me llama Scammer El millor? ¿Por qué en los periódicos Sale que yo soy un Scammer El millor? A ver Dallas Un santo no es Pero yo cuanto menos Hablemos de él mejor Pero es que no hay que hablar De Dallas Es que es él Es él el que dice Porque tienes un amigo ¿Qué tal? Todos sabemos que va por eso Yo quiero saber Por qué él Públicamente dice que Cuanto menos Hablemos de él mejor Yo soy un Scammer No quiere pillar No quiere pillar Yo te defiendo ahora Yo te defiendo No te preocupes Que tú lo has visto Del periódico Donde dice Que el millor El millor duda De la historia De Frank Cuesta En el santuario Este cabrón Se ha escaneado Se ha escameado 200.000 euros A ver el millor Demuestra que me he escameado 200.000 euros Y si es mentira Ese titular Llama al periódico Y que cambien el titular Es así de simple Esto estamos de cachondeo Pero tú me estás llamando Scammer Que suda la polla El santuario Me parece perfecto ¿Piensas que mis amigos Son unos hijos de puta? Me parece perfecto Pero donde he escameado Yo 200.000 euros Él ya te digo Frank no te va a dar Ninguna prueba Simplemente se lleva Tan mal con Dallas Que por tú Llevarte bien con Dallas Te va a meter en ese saco Es que básicamente El millor En su mente de cacahuete Se puso a defender a Koku Porque Dallas Lo estaba exponiendo Es por el único motivo Es por el único puto motivo Por el que se puso A acercarse a Koku Ese es el instinto Que tiene el millor No te va a dar ningún motivo Pero es para que lo entiendas Antes de llamarlo No te va a dar ningún motivo Pero ni siquiera Te va a saber explicar Por qué está llamando Estafador al Dallas Tampoco No te lo va a saber explicar Porque ni él mismo Lo sabe razonar Porque no sabe por qué lo dice El millor Defendía a Dallas De lo que le pasó En la calle Con lo del perro Y con sus suegros Y demás Y tengo yo los directos Del millor Llamando de todo A la familia de mi madre Y el millor Cuando condenaron El año pasado a Dallas Por los insultos al padre Se puso a defender al padre No tiene coherencia No tiene criterio El millor es un tío Que a mí Dice muchas tonterías Tonterías No es llamar a Scammer A alguien Ya Tonterías hasta que le paren los pies El chocard ya se lo paró Al chocard seguro que ya no le va a decir más nada Al chocard ya seguro que no le va a decir más nada Lo próximo va a ser Que alguien le plante una demanda Porque yo los contenidos que estoy viendo Hacia mí O hacia Dallas por ejemplo Es para ponerle una puta demanda a cada uno Pero bueno claro Como gana dinero fácil A la gente que mete ahí En las casas de apuestas A lo mejor le da igual O sea Es que Creo que a veces cuando hablamos No somos conscientes a veces De lo que estamos diciendo Ya Pero es que en este caso Afecta a mi reputación No le voy a llamar No le voy a llamar Te lo voy a explicar Millón Mira No me caes mal Yo te parezco un gilipollas A mi no me pareces un gilipollas Vale Me parece que te encanta trolear Y hablar mierdas Y meter la baza ahí Para joder a la gente Pero yo estoy viendo los periódicos Que tú me has llamado Scammer Vale Yo he intentado durante muchos años Todo lo que he hecho públicamente No No sacar más de lo que yo creía Que necesitaba Y que me merecía He hecho programas de televisión No me has visto en presentaciones No me has visto en anuncios de televisión En anuncios de publicidad No me has visto con sponsors No me has visto con subvenciones Yo he expuesto lo que gano en Youtube Lo que me gasto en Youtube Porque es el dinero que yo utilizo Para Para Todo lo que es el santuario Entonces Gente como tú O como tu amigo Delox Que me llamáis Scammer O que me llamáis Los dos Los dos que ha mencionado Que sin nada Son dos Vamos Para fiarte de ellos Cualquier cosa Lo único que hacéis Es intentar Bajar la reputación De una persona Que a vosotros No os ha hecho nada Porque yo no te he hecho nada A ti No te he hecho nada Pues a ver un Ni a Delox Nadie le ha hecho nada A Delox Gracias alienada cariño ¿Cómo estás? Oye que alegría De ver tu nombre por ahí En una raid Un beso Un besote Un comentario que tú dices Que yo digo Lo que hablo del troleo Tú no vas a pedir perdón Por lo que has hecho Y vas a decir Que te suda la polla El santuario Que te suda la polla El fran Que tus amigos No sé qué Pero el daño Que tú haces ¿Vale? Es un daño En una persona Que ha trabajado Toda su puta vida Por enseñar las cosas Y obviamente Todo el dinero Que se va a ir ganando Y todo lo que nos van a ir pagando De Kik Y esto y lo otro Yo lo voy a exponer Entonces Lo que tú has hecho No es una guarrada Podría ser MMV un beso Greg está diciendo La madre que te parió Que el Dalas Me hizo 500 vídeos Va a ser incluso un delito El millor Si quieres llamar Puedes llamar aquí No, no te vamos a llamar No te mereces Ni que te llame ¿Vale? No te lo mereces Es decir Te suda la polla Pero en tu puta vida Vas a llegar a ser Quien soy yo En tu puta vida Eres un youtuber Normal Mediocre Vamos a decir Que quieres ser jugador de LOL Que juegas muy bien Para un nivel bajo Pero tampoco hay que compararse Fran Cada uno tiene sus cosas Él va en la jungla Con Fidel Sticks Y tú vas en el santuario Con una capibara Me parece muy bien Pero yo no le llamo estafador Yo no le llamo ovulador Yo no le llamo abusador Yo no le llamo scammer Yo puedo decir Eres un gilipollas Eres un tal Eres un jugador mediocre Pero tú has dicho En un periódico Hay un titular que dice El millor Dices Que yo me he llevado 200.000 Que seguramente hayas dicho Como haces siempre No, a ver Yo, es mi opinión Yo creo Sí, medio que Te fiero un beso Que yo quiero que tal No, no Así no lo he dicho Sí, ya te digo yo Anoche, tío Aquí hasta las 7 de la mañana 7 o 8 No me acuerdo, eh Estoy medio sin vos Perdonarme si ronco mucho O tal Pero es que yo ahora No iba a ser directo O sea, me iba a quedar En el sofá tirado Viendo a estos dos Hasta que ya me he quedado dormido Había pedido la cena De hecho Para no moverme Y al final, tío Bueno, me da igual Me da igual Pero que te llamen scammer Cuando tú llevas toda una vida Mostrando todo Y no intentan llevándote cosas Cuando me ofreció el Rubius Dinero hace 3 años Yo le dije Que no me diera dinero a mí Porque yo no necesitaba dinero En ese momento Yo ahora mismo la rompo Porque estoy mendigando Por las putas redes sociales Que la gente me ponga Suscripciones En Kik Para poder repagar O recomprar el santuario Y tú me pones de scammer Si tú crees que está bien Me parece muy bien Pero lo que has hecho Es una guarrada Y ya no como youtuber O como streamer Como persona Dejas mucho que desear Cuando tienes Un altavoz tan grande Para intentar romper La reputación Que yo puedo tener Reputación en muchas cosas malas Pero con el dinero nunca Y tú lo que has hecho Es una guarrada Una guarrada de niñato De mierda Que si te tuviera en frente Ahora mismo Te reventaba hostias O te pediría perdón O te pediría perdón Te pediría perdón Como lo hizo al Choca No, es que es content No, es que no sé qué Lo hizo con el Choca Lo hizo con el Choca Y no te voy a reventar A hostias nunca Te veré Y seguramente me tomo un café Es lo que me pasó con Dalas Para que se entere Este subnormal Que yo me podía haber pegado con él Pero no Seguramente me encuentre contigo Y me tomo un café contigo Pero te digo Un relaxing cup No, pero un café Tampoco es ir pegándote Pero lo que has hecho Te digo Es muy sucio Y te suda Deluxe hablando hoy Con Antonia En Twitter es LOL ¿Y qué te parece peor? ¿Por parte de él O por parte de ella? Yo no sabría cuánto La polla Y te suda la polla Y te suda la polla Y eso es Lo más macho Que puedes hacer en la vida Porque ¿sabes lo que es ser macho? Rectificar cuando la cagas Y tú es algo Que nunca haces Lo haces con disculpas Aprende a ser un hombre Y cuando la cagas Rectifica Y no te llamamos Porque no te mereces Una puta llamada Ni que te hable directamente Yo soy Frank Cuesta Y tú eres simplemente El puto millor Un jugador mediocre de LOL Que no se te olvide Yo soy una mierda Pero tú eres una mierda Y encima feo ¡Venga! Que es un jugador mediocre de LOL Y que diga que yo soy un scammer Yo mañana voy a empezar a encontrar A ver si alguna vez Ha estado con una chavala De 16 años Que seguro que hemos estado ¿Verdad? Y empezamos a montar ¿Quieres que la montemos? Porque la montamos La montamos Millor eres un gilipollas No me caes mal Ya lo sabes Cuando Frank ha dicho eso ¿Por qué lo ha dicho? Porque eso ya se lo he escuchado O sea Ese tipo de cosas Lo conozco muy bien Es porque le han venido contando algo Que no quiere contar Pues como yo me enteré de eso No, no Pero a ver Es que es lo que tiene tío Ese pavo El millor Se dedica ¿Vale? Ese pavo Se dedica A estar todo el puto día Insultando a toda la peña Se dedica A estar en directo Insultando a todos A todos ¿Quién coño eres tú Para señalar al Dalas De nada Cuando tus putos Directos Encima son Acusando Imputando delitos Insultando Y difamando Pero sin basarte en nada En basarte en tu instinto animal En este me cae bien Este me cae mal Este me conviene juntarme Y el otro no Porque es amigo de mi amigo Si tú estás muy en contra Del tema de las criptomonedas Y lo que hacen algunos Con las criptomonedas Ponte en contra Pero de todo El otro día me pasó con otro Aquí Y no voy a decir quién Pero bueno Que tengo aquí conversaciones con uno Que le parece muy mal Las criptomonedas Pero luego me está aquí hablando Por el whatsapp Y me dice Que los amigos que tienen Andorra De las criptomonedas Se forran Porque se aprovechan de los tontos Que se creen que se van a ser millonarios Patatín patatán ¿Vale? Ahora te lo ves tú tal Con lo de los impuestos Con el tema de impuestos Me voy a callar mejor ¿Vale? Porque ahí cada uno Hace su baile ¿Cómo quiere bailar? El que no tiene una sociedad El que no tiene un Eh... No sé qué Y el que no tiene un no sé cuánto ¿Sabes? Es que son Son la polla tío Son la puta polla Y encima luego le contestará El otro verá esto Porque ahora el otro verá esto Y defenderá a Fran seguramente ¿Vale? Ahora el otro verá esto Le pondrá cuatro cosas Y le dirán al Dala Que es que le está diciendo Al millón maltratador Que le estará diciendo Al millón no sé qué Y no sé cuánto ¿Sabes? Tío, nos hemos visto en Andorra Pero tío, jode mucho Cuando te dicen algo Que te lo dicen prácticamente Sin ninguna prueba tío Y llevas toda tu puta vida Esforzándote en otra cosa tío A veces hay que tener cuidado Y en una causa tan noble Como es la de los animales ¿Vale? O sea, porque a lo mejor Si el millón este No estuviera metiendo la puta pata El dinero que están invirtiendo Sus putos seguidores Que no les importa una mierda Porque si tú estás promocionando Scams Y estás promocionando Casas de apuestas Pues no te importan Tus seguidores una mierda Pues a lo mejor ese dinero La gente lo estaría invirtiendo En rescatar santuarios Y no en que solo quede un casino ¿Sabes? Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene una mente cutre Una mente básica que se Cuidado que el millón pide Orden de alejamiento XD Es lo que tiene Es lo que tiene cuando Su mente básica Se basa simplemente en eso tío Y ahora Es lo que te digo O sea, las opiniones del millón Respecto a la gente Se basan últimamente en Dalas Sin más En Dalas Se acercó a Goku por Dalas Y ya está He perdido el reto por tu culpa Y eres un desgracía Y me cago en tus muertos ¡Imbécil! Y ese es un cameo al Dalas, ¿vale? Ese es un cameo al Dalas